Hola, somos de la Primaria Dogan, y aquí les presentamos la última vez Chavestia. Buen día emocionante aquí en la Primaria Dogan. Estudiantes como el personal estamos muy orgullosos de estrenar nuestra nueva escuela que cuenta con 86 mil pies cuadrados de construcción. El colegio se construyó gracias a la iniciativa de un bono aprobado en el 2007, con fondos de 19.6 millones de dólares. En otros temas, la escritora ganadora del premio Politor Sonia Nazario visitó HSD para hablar sobre su libro, La travesía de Enrique. Laura relata la historia de un adolescente quien en busca de su madre deja su país natal para irse a los Estados Unidos. Por el momento es todo de esta edición de Lo Último de HSD. Recuerda que nos puedes ir con Lo Último en HSD visitando la página de Facebook del Distrito. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.